El presidente de Venezuela dice, el verdadero hijo de Dios, y no nace, Palestina, en Belén, en Israel, en Colón, santo corazón de Dios, su padre, ahí nace, porque cuando Dios, su nacimiento literal es en Belén de Judea, Nazaret, tierra de Israel, un día como cualquier otro día, pero el propósito actual, con respeto al presidente Maduro, es a concentrarnos donde nació la vida del doctor Maduro, de todo Venezuela, de todo Colombia, yo soy David, mi padre es el labrador, y ustedes son los pámpanos, así que para el presidente Maduro, y para el mundo entero, Jesús de Nazaret, ya nació, creció, ya fue crucificado, y ahora, habiendo resucitado, está a la diestra de hoy. Hola, ¿qué tal, seguidores? Hoy, por ahí vi un video donde Nicolás, el presidente de Venezuela, dice que Jesús nació en Palestina, ¿qué tan cierto es eso? Yo quiero que usted le responda al presidente. Bueno, saludo muy especial a toda la audiencia, al hermano Miguel. La Biblia dice, dice así, el Cordero, que fue inmolado, desde la eternidad, el Señor Jesús, debe ser visto, como dicen las Escrituras, el verdadero Hijo de Dios, y no nace en Palestina, en Belén, en Israel, en Colombia, sino en el Santo Corazón de Dios, su Padre. Ahí nace, porque cuando Dios, se propone en su corazón, dar a la humanidad, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna, lo hace desde la eternidad. Su nacimiento literal, es en Belén de Judea, Nazaret, tierra de Israel, un día como cualquier otro día. Pero, el propósito actual, con respeto al presidente Maduro, la Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el niño ya no es niño. Ahora, es el Hijo de Dios y está a la diestra de Dios. Ya no nos interesa concentrarnos dónde nació, qué está haciendo, sino lo que hace. ¿Qué hace en este momento? Bendecir la vida del doctor Maduro, de todo Venezuela, de todo Colombia, del mundo entero. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Ponernos a discutir en que él es palestino, de Belén, colombiano o francés, sería quitarnos la oportunidad de conocer que yo soy el buen pastor y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Que yo soy la luz del mundo y que el que me sigue no andará en tinieblas. Que el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que debiere del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo soy la vid, mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Así que para el presidente Maduro y para el mundo entero, Jesús de Nazaret ya nació, creció, ya fue crucificado y ahora, habiendo resucitado, está a la diestra de Dios para bendecir no solo al doctor Maduro, a su amada Venezuela, sino al camarógrafo, al hermano Miguel, al hermano, al caballero y a todos, porque después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, aleluya. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Jorge, yo quiero que usted le mande o le envíe unas palabras a todos los venezolanos, a todos los venezolanos, del pueblo venezolano. Los venezolanos, el Cristo de la Biblia ya no es un niño. ¿Quieres creer que nació en diciembre? No le hace daño. ¿Quieres creer que nació el 24? No le hace daño. ¿Quieres creer que nació en Belén, en Israel, en Palestina, en Venezuela o en Colombia? Lo importante es, me iré y el Padre os enviará otro Consolado. A todo Venezuela les recuerdo tres cosas dichas por Jesús. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos siempre hará. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dios bendiga a Venezuela y al mundo entero. Aleluya. Jorge, yo quiero que le envíe un saludo a todos nuestros seguidores, que también son sus seguidores que siempre están ahí apoyándonos, viendo sus grandes enseñanzas que usted les deja ahí. Están contentos con su saludo. Le envíe un saludo de... Aleluya. Viene la prima. En esa quincena aprovechen con sabiduría. Buena alimentación. Visitar a sus familiares. Coman. Comprese sus cositas. Pero recuerden, recuerden. Fíjate de Dios de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Porque el que pide recibe, al que busca haya y al que llama se le abrirá. Recuerden. Sin fe es imposible agradar a Dios. Humillados fue bajo la poderosa mano de Dios. Para que no se salte cuando fuere tiempo. Y todo lo que te viniera a la mano para hacerlo. Porque no depende del que quiere y el que corre. Sino de Dios. Que tiene misericordia. Aleluya. Gracias Jorge por esa gran enseñanza. Muchas gracias. Aleluya. Y nos vemos en una próxima. Saludo muy especial. Don Jorge. Yo le quiero hacer una pregunta el día de hoy. Y es que en realidad yo no sé qué hacer. Es sobre la religión. Hay tantas religiones hoy en día que hermano yo no sé para dónde agarrar. No sé a quién creerle. Usted qué dice. Dígale a mi gente cuál es la verdadera religión que debemos seguir. Bueno. La Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Visitar a los huérfanos en sus tribulaciones y guardarse del mal. La religión no es un establecimiento religioso público. No es una congregación. No es un sitio. No es un edificio. La religión es mi propia relación con Dios. Y Dios conoce los corazones. En cada nación de la tierra. Dios tiene los ojos puestos porque Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Las sagradas escrituras son una sola. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas las páginas filos. Pero hay movimientos religiosos con nombres propios. Iglesia pentecostal. Testigos de Jehová. Mormones. Adventistas. Católicos. Entre otros. Una persona en el medio. Mirando ese comportamiento. No sabe qué hacer. Para allí, para allí, para allí. Pero la Biblia dice. Mirad a mí. Y se salvos todos los términos de la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene, no le echo fuera. Sin fe es imposible agradar a Dios. No puede recibir el hombre nada que no le fuera dado del cielo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es rey. Dios no puede ser burlado. Los que el hombre se embraga, eso también se cará. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él pregunta. ¿Cuál es el sitio? No hay sitios. Porque no me elegiste vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. No depende del que quiere ni del que corre. Sino a Dios que tiene misericordia. No es para aquel lugar, ni para este, ni para este. Es Él, el que viene por usted. Donde quiera que se encuentre. Lo saca de allá, le da su misericordia y lo hace caminar con Él. El elegir el sitio es personal. Pero la gracia y la salvación para vivir en paz y gozoso es Él el que lo hace por su amor. Porque es amor y por su misericordia.